y cuando tú ingresas te sale esta parte de la página te abre el navegador, recuerda que es por Internet Explorer aquí al costado aparece tu nombre, míralo, acá está aquí a un costado aparece declaración de bienes y renta al ingresar, perdón, al ingresar te despliega una lista de tres nombres le vas a dar en la primera, declaración de bienes y rentas cuando le das declaración de bienes y rentas, enseguida te abre el formulario este formulario te va a indicar que por favor indiques qué tipo de declaración vas a registrar, le das aceptar y él enseguida te permite, si es por primera vez sería ingreso si es por ya has hecho otras, le das periódica y enseguida puedes habilitar, apenas le das periódica el periodo a declarar, en mi caso ya yo el periodo a declarar mío lo hice por lo tanto voy a intentar, sé que me va a salir error pero voy a intentar colocar 2019 para ver qué sale le damos desde, sería el primero de enero volvamos otra vez, acá le damos enero lo que pasa es que ya yo la tengo creada ¿qué debes mirar tú? aquí no me va a dejar crearla por la sencilla razón que ya yo la tengo ¿cómo puedes verificar si la tienes creada o no? cuando tú vas, permítanme cuando tú vas a modificación o vas a histórico en histórico te van a salir cuáles has presentado en este caso yo presenté los periodos a declarar del año 2019 si te sale aquí 2019 es que ya lo hiciste si ya lo hiciste tienes que irte acá a histórico para poder hacer la modificación pero si me estás trabajando sobre las que están de 2018 obviamente no te va a dejar tienes que crear año 2019 si tú te vas aquí en histórico de declaración acá a un costado te va a abrir para que tú la puedas modificar pero como ya yo la creé a mí no me va a dejar hacer modificaciones yo la presenté el 30 de julio por lo tanto el periodo a declarar no me permite te reitero verifica primero en el histórico si ya la tienes creada si ya la tienes creada lo que haces es hacer corrección por modificación que es la primera que sale si no la tienes creada tienes que entrar declaración declaración de bienes y renta para que te abra el árbol para que identifiques cuál es el tipo de declaración que vas a presentar entonces enseguida te lista acá en la parte de abajo si es periódica o ingreso espero que haya sido útil si es periódica o ingreso si es periódica o ingreso